a quien cumpla con lo que se requiere. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, no me cambie, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Rodolfo, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, Maribel. Maribel. Perdón, perdón, Anabel, Anabel. ¿Anabel? Claribel. 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 Olvidos. Ponga atención a tu mente y cuerpo con Glutaplex Cerebral, fuente de ácido glutámico que activa tu memoria. Te ayuda a combatir el estrés, mejorando tu rendimiento físico y mental. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones. Glutaplex Cerebral, energía para tener en mente. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea atentamente las instrucciones del empaque. Alarga tu verano con la mejor vigencia. Comparte atardeceres de playa, recetas en familia y selfies con amigos. Con la mejor vigencia y doble gigas en paquetes de dos dólares y cuatro dólares. Movistar. Walter Scott. El tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las ganas en cinco minutos. Walter Scott. También en crema fijadora y shampoo para platinar las ganas. Walter Scott. El experto en el cabello del hombre. Laboratorio Suizos. Innovando con excelencia. El motor turístico de nuestro país, el puerto de la libertad, tiene la frecuencia que habla su idioma. Radio La Libertad, noventa y ocho punto uno. Buena animación, noticias cada hora, excelente mezcla musical, con las redes sociales más completas y transmisión online. El turismo, la pesca, la agricultura y el comercio del puerto, se mueven a nuestro ritmo. El noventa y ocho punto uno de Radio La Libertad. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y tu hígado. Nuevo EPA Pro, con silimarina y vitaminas, desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más. Toma EPA Pro. EPA Pro, protege tu hígado. Estás viendo, diálogo con Ernesto López. Este programa es presentado por EconoParts, cincuenta años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias a EconoParts, nos vamos desde luego a conocer cómo está.